¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo me le va, profe? ¡Eso, William! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Nos vamos de excursión! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. Seguimos disfrutando de este verano y hoy muy contentos. Estamos aquí en la provincia de Cartago y con muchachos muy alegres. ¿Quiénes son ustedes, don Maynor? Bienvenido a la excursión. Maynor Arias Suba vive en San Pedro de Montes de Oca, está casado, es profesor de turismo en el CUC y hoy es nuestro guía. Muchas gracias, William. Es un honor que estén con nosotros. Somos la carrera de turismo del Colegio Universitario de Cartago y hoy los vamos a llevar al Cañón del Huarco, donde uno de nuestros estudiantes tiene un proyecto de turismo. Bueno, ay, qué bueno. Ellos se prepararon muy bien, dicen, doña Jenny. Es un placer en estos cuatro años de la excursión, la primera vez que una mujer maneja muy bien como chofer, como muchas hay en el país, ¿verdad? Y usted hoy nos está acompañando. Bienvenida a la excursión. Jenny Gómez Chacón vive en San Rafael de Oriamuno, está casada, tiene cuatro hijos. Maneja hace 18 años. Buenas, buenos días. Bueno, yo soy de chofer y yo soy Jenny Gómez, estoy para servirles. El orgullo de churuca. Sí, ajá, sí. Bueno, encantado, ¿verdad? Y comencemos con estas grandes personas la excursión hoy, por supuesto, en Informe 11. ¿Nos vamos de excursión, Jenny? Vámonos. Vámonos, vámonos. Padre Celestial, dejamos esta excursión en tus manos, que todo nos salga muy bien. Mi esposo compró una buseta pequeña y entonces yo comencé jalando los vecinos a la escuela cuando llevaba a mi hija al kinder. Entonces, que estén jalando los vecinos y así comenzamos. Organizar unas fiestas para Navidad aquí en el lado de Quebradilla, en las comunidades. Entonces, venían transportes de todo lado, a Tierra Blanca, de COS, de varios lados. Yo venía de Paraíso. Cuando nosotros llegamos de regreso, la encargada se dio cuenta que el chiquito, faltaba un chiquito y ese chiquito se había subido. Gracias a Dios que se subió en un bus de Turrialba. Esto que les voy a decir les va a causar gran emoción. Dicen que ya sacaron el muñeco y Cartaguito será campeón. A los Robles vamos con William Bonilla y la excursión. Esperemos que no nos salga ni un espanto por cañón. Hay dos lugares en Cartago que la gente conoce. Las ruinas de la parroquia y Tencha por la noche. Hay cosas que deben decirse con todo el aire. Hay cosas que deben decirse con pulmón profundo. Usted sabía que Cartago es el mayor exportador de flores del mundo. Frente rumas, mil amores. Frente rumas, tus colores. Vendedoras de flores, vendedoras de esperanzas. Fantasías de colores, llenan de alma de fe. Bueno, Diana, destape, destape. A ver qué me hizo mi esposa Carlita el día de hoy. Uy, vean. Buenísimo, muchas gracias. Vean ustedes, ¿verdad? Ya estos oficiales, siempre no pueden faltar los gallitos que me hacen para esta excursión. Carlita, muchas gracias como siempre. Y muchas bendiciones a mi esposita, ¿verdad? ¿Cómo anda usted, Ambrita? Sí, bastante. Ya, ya estas horas. Bueno, comience, comience, chiquillos. La idea es sensibilizar a los jóvenes acerca de nuestras raíces. Cómo el turismo debe de aprovechar la cultura, la sostenibilidad. Y eso es lo que tratamos, es una filosofía. Y eso es lo que tratamos, es lo que tratamos, es lo que tratamos. Bueno, estamos en uno de los lugares quizás más emblemáticos de este lugar turístico. Venga por aquí, Pablo, para que nos cuente un poco de este roble. Una atracción verdadera, 18 de ustedes para poder darle la vuelta. Así es, es un árbol, bueno, un roble mirenario, según nos dicen los estudiosos, bueno, un amigo de nosotros, Quirico Jiménez, ya es un árbol que supera los mil años de edad. Seguramente, bueno, estos bosques fueron deforestados para la elaboración de carbón y las duelas, así como los durmientes del tren. Trabajamos en familia, para la familia, trabajamos con lo que son, bueno, lo que es pesca de trucha, senderos, lo que son alquiler de cabañas también, que es como lo principal, donde la familia viene, se desenvuelva en un ambiente tranquilo, familiar, que pueda venir a desestresarse en los senderos, con toda esta naturaleza que contamos. Vamos a bailar, el merengue de orotina, vamos todos a bailar, el merengue de orotina. Estamos llegando al final de otra excursión más en Informe 11. Qué contentos, qué placer haber disfrutado con toda esta gente positiva, gente linda. Muchas gracias, Pablo, por invitarnos a este lugar y mucha suerte en todos los proyectos. No, muchas gracias a ustedes, más bien por visitarnos, la excursión de Informe 11, para nuestra familia, la familia Robles Fallas, es un placer tenerlos por aquí, invitarlos a todos, para cuando nos quieran visitar, nuestras puestas están abiertas en el Cañón del Huarco. Con estos grandes amigos, y como les puse yo, con los sabrosos de las brumas, nos vamos de excursión a otro lugar lindo de Costa Rica la próxima semana. ¡Adiós, adiós! Adiós, adiós, nos vamos de excursión.